¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video extra, esta vez sobre la Chrysler Voyager del 2005 que probamos anteriormente. Bien, si son seguidores del canal sabrán que este tipo de videos complementan a la reseña principal que sale los días domingos. El día de hoy estaremos hablando sobre algunas curiosidades de la Chrysler Voyager y en general de la cuarta generación de las minivans de Chrysler o la plataforma RS como se conocía internamente. Empecemos hablando sobre las variantes de otros mercados de las minivanes y es que a lo largo de todas las generaciones de las minivanes de Chrysler se han posicionado como el producto con mejor aceptación en mercados europeos e incluso asiáticos de la marca americana. Esta cuarta generación de las minivanes se vendió en Europa como la Chrysler Voyager o Chrysler Gran Voyager. En cuanto a las versiones americanas variaban muy poco, algunos detalles de las fascias y lo principal es que en Europa deben de tener luces direccionales en color ámbar por lo que los faros cambian un poco porque también tienen que ser ajustables en altura y las luces traseras o las calaveras son específicas del mercado europeo obviamente además de que también por legislación deben de tener un pequeño marcador de direccional en la salpicadera aparte de eso bueno también había versiones con motores a diésel que son mucho más comunes en Europa. Ahora de esta cuarta generación hay otra variante para otros mercados asiáticos que de hecho era construida en Taiwán y es una mezcla rara de versiones porque las fascias delanteras por ejemplo son muy similares a las que se comercializaban en Europa las parrillas como tal podían ser de Dodge Caravan o una parrilla especial de esta variante que se parecía más bien a las de Chrysler en la parte trasera las calaveras eran esas sí de la versión europea digamos y la fascia trasera era única de esta versión asiática pues no se compartía ni con la americana ni con la europea y como detalle incluía unos reflejantes en cada extremo entonces pues un tanto extraña esta versión. Ahora dentro del mercado americano e incluso también se exportó hacia algunos mercados europeos hubo una versión muy poco conocida porque en México de hecho no la conocimos que es la versión de carga de estas minivanes desde la primera generación en Estados Unidos se ofertó una variante digamos van de carga como tal también en la segunda generación no en la tercera generación en la tercera generación no hubo esta variante de carga pero regresó para esta cuarta generación de la que hablamos en el vídeo del domingo esta variante de carga podría o no tener asientos y podría también opcionalmente quitar las ventanas traseras para tener digamos una van de panel de carga completamente pero bueno esas eran algunas versiones diferentes de estas minivanes de cuarta generación de Chrysler hablando específicamente de la versión que probamos en la reseña que es una Chrysler Voyager de 2005 en plataforma corta y de lo que quiero hablar es específicamente de este aire acondicionado de doble zona que no es un climatizador como tal no mantiene la temperatura automáticamente o es electrónico como tal sino que para dividir digamos las temperaturas tiene dos sliders, dos palanquitas que se mueven hacia un lado y hacia otro una para el lado del pasajero y otra para el lado del conductor pues bueno solucionaron esto con digamos algo más arcaico, más manual pero que funciona de muy buena manera y que no he visto en algunos otros autos que posiblemente podría ser una muy buena opción para ofrecer este tipo de comodidades sin el precio añadido de tener un climatizador electrónico entonces un detalle muy bueno que me encontré en estas minivanes otra de las soluciones muy bien pensadas en estas minivanes es un sistema que de hecho patentó Chrysler y después algunas otras competidoras empezaron a replicarlo que apareció por primera vez en esta cuarta generación de las minivanes y se llama el sistema Stow & Go este sistema lo que hacía es que se diseñaron unos compartimentos debajo del piso de la minivan en donde los asientos de la fila de en medio podían guardarse hacia adelante y dejar un espacio completamente plano y los asientos de la tercera fila de asientos, la banca trasera del lado del espacio de carga pero igual dejando un piso completamente plano también lo hablé de ello en la reseña principal porque este sistema estaba reservado para las versiones de plataforma larga de las minivanes es un sistema que recuerdo haberlo visto cuando apareció en el mercado y me pareció una cosa totalmente revolucionaria porque no es que tengas que guardar los dos asientos del medio o toda la banca de la tercera fila sino que puedes bajar digamos el 40% de la banca trasera o el 60% para tener mucho más espacio de carga y aún así tener una configuración de 5 pasajeros o puedes bajar los dos asientos de en medio y tener la banca trasera de 3 y tener igual 5 pasajeros bajar toda la banca trasera y aún así llevar 4 pasajeros y muy buen espacio de carga es un sistema que de verdad ayuda muchísimo digamos a la practicidad de estas minivanes que de por sí ya son bastante prácticas pero pues facilita muchísimo todo hablábamos de que en la Voyager que probábamos se pueden recorrer los asientos se pueden quitar los asientos del medio y recorrer la banca trasera hacia adelante y seguir teniendo 5 espacios para ocupantes pero pues obviamente lleva un poco más de trabajo físico retirar los asientos, cargarlos, bla, bla, bla y en el caso del sistema Stone Go pues con unos movimientos muy simples de palancas, de correas se pueden guardar los asientos y no tienes que cargar nada no tienes que almacenar tu asiento en el garage una de las razones por las que me gustan tanto las minivanes es porque son autos que tienen que estar muy bien pensados para transportar a una familia con necesidades muy específicas a veces y las soluciones de diseño que se encuentran para todos estos problemas pues suelen hacerlos muy muy interesantes y pues bueno con eso vamos a dejar por aquí este video extra de la Chrysler Voyager de las plataformas RS de las minivan de Chrysler como siempre muchas gracias por verme nos veremos en un próximo video el día domingo y hasta entonces ¡Gracias!